No sé por qué razón Mi corazón nunca tiene un amor Que lo quiera de verdad Que lo amé con sinceridad No sé Pero que no diera por saber Si es amar o es querer Lo que tú sientes por mí, baby No sé si tú, pero yo Siento que en medio de amor Creo que el cielo te envió Como un regalo de Dios Con tu sonrisa, tu luz Si es más grave, mi amor Te amo para todo y no poder vivir Sin que me digas que sí Yo sé, yo vi He hecho imaginar tus ojos de mí Yo sé Que tú eras vida a mí Veo el corazón de engaño y yo nací para ti Pensé en mi cielo a mi padre Y cuando ya con tus besos son castillos de amor Para decidirte a mi poema Si adoraste, mi amor Por qué tú, por qué Porque tú, amigo, no seré más Llegaré el título de mi corazón Tú, amigo, no seré más Porque Bueno, ya sabes lo que siento por vos y qué pensas de eso Ahora estoy nervioso porque no sé qué pueda pasar Después de todo, más claro, no puedo hablar Mi corazón se acelera y no lo puedo parar Decímelo ya En tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel